¡Oh, canchulio, yo te quiero! ¡Tenido que poca huevo! ¡Esta pasión no te lleva en el corazón! ¡Oh, para el arroyo, es la mayor! ¡Lleva toda paz, el suelo y la rosa! ¡Porque el mar, el color de los niños! ¡Hace volante para el mar! ¡Haciendo un poco, que va a ser primero! ¡Oh, canchulio, yo te quiero! ¡Tenido que poca huevo! ¡Esta pasión no te lleva en el corazón! ¡Oh, para el arroyo, es la mayor! ¡Lleva toda paz, el suelo y la rosa! ¡Porque el mar, el color de los niños! ¡Hace volante para el mar! ¡Hace volante para el mar! ¡Hace volante para el arroyo, que va a ser primero! ¡Esta pasión no te lleva en el corazón! ¡Oh, canchulio, yo te quiero! ¡Hace volante para el mar! ¡Hace volante para el mar!